y gente vengo con la noticia que lo deja perplejo y con una aclaratoria para los que no entendieron el vídeo anterior empecemos con la noticia resulta y sucede que en caracas venezuela al mejor estilo y para dejar por sentado que estamos en dictadura como los nazis van a ver este vídeo que lo dejará como están marcando con una equi las casas de quienes salen a protestar se lo van a llevar con el tutu o sea estas marcas lo están haciendo los más llamados zapitos o bien llamado como lo quieran ver de la junta comunal y ueche esto es sólo una muestra en el 23 de enero uno de los barrios más populares de caracas vean esto hay una equi bueno mi gente voy con todos los que no entendieron el vídeo anterior les aclaro y escuchen bien de nuevo ojalá no salga como caprile estoy hablando de las personas ciudadanas de los ciudadanos venezolanos los que salgan que supuestamente valientes salen a la calle en el momento que ven algo feo se pullan y no estoy hablando no estoy hablando no estoy hablando lo repito para que entiendan de maría corina machado ya que estoy más que seguro que ella tiene un plan y por eso el silencio de estos días lo que pasó es que mi gente sé que les duele la verdad pero les voy a decir una vaina bien clara las pruebas que dicen tener simplemente van a ser pruebas no hay ente en venezuela que avalen ya que estos entes le pertenecen a nicolás maduro dictador y su combo ellos no van a avalar ninguna entiéndanos no lo van a avalar primero porque no le da la gana segundo porque no le da la gana y tercero porque estamos en dictadura y eso tienen que entenderlo cada uno de los venezolanos es en serio no estoy jugando no es como decíamos la otra vez que venezuela está en dictadura no 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 todo va a cambiar y va a ser muy diferente a partir de ahora las cosas van a ser de otra manera he entendido esto hay que entender otra cosa hay que darle hasta el final salir a la calle hasta el final pero realmente hasta el final así vean las cosas feas porque se van a poner fea las calles es un conflicto sin cuartel así o más claro infante que no entendió y el que entendió entendió y el que no me deja acá o acá críticas opiniones y conclusiones no se les olvide compartir comentar suscribirse bendiciones y éxito